Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series otra más de Studio Series y en esta ocasión también de la nueva película Erase of the Beats en esta ocasión se trata de Eraser y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente en primer plano el modo robot de esta Eraser y bueno y acá podemos verlo en su modo animal, precisamente es un águila, igual que en Beats Wars y bueno y acá podemos verla en un comparativo de tamaño aquí con otra Eraser, esta la tengo yo, la de Kingdom War for Cybertron y bueno, y acá también en su modo animal, en su modo bestia y también en un comparativo con su versión de Kingdom War for Cybertron y bueno, y acá podemos verla en su modo robot también, bueno y acá en su modo robot haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos verla nuevamente en su modo bestia, en su modo animal acá podemos verla desde el costado izquierdo acá en el costado izquierdo en modo animal y sostenido, sostenida la mano de una persona como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos verla precisamente en su modo robot también bueno, y esas eran todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao